Una primicia para la gente de Discocienda Fermín Esa canción se llama Siento Siento que ya no me amas Siento que ya no me amas Lo más reciente Una exclusiva para Discocienda Fermín Lo más reciente Primicia Este corazoncito mi amor ¡Den el rey! ¡Den el rey! ¡Den el rey! ¡Den el rey! ¡Susususus! ¡Aquí recién! ¡Den el rey! ¡Den el rey! ¡Sususus! ¡Den el rey! ¿Qué es la policía? Dejas estar robando ¿Qué es el amor que no sientes? ¿Qué es el amor que sentías cuando me conociste? ¿Qué es el amor que no sientes? ¿Qué es el amor que sentías cuando me conociste? Siento que no me fieles Él el amor que sentías cuando me conociste Que no, 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 no Siento que tus caricias me las están robando Quizás porque no sientes el amor que sentías cuando me conociste Quizás porque no sientes el amor que sentías cuando me conociste Siento que tus caricias me las están robando Quizás porque no sientes el amor que sentías cuando me conociste Quizás porque no sientes el amor que sentías cuando me conociste Siento que tus caricias me las están robando Siento que tus caricias me las están robando Y las palmas arriba otra vez Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Ay quiero chupar! ¡Salud! ¡Ay quiero brindar a chupar! ¿Qué es esa mujer? ¡Venico! 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 ¡Pasame el poderlo ¡Venico! 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 Siento que tu cariño hoy ya me estoy perdiendo Siento que tus caricias me las estás robando Quizás porque no sientes el amor que sentías cuando me conociste Quizás porque no sientes el amor que sentías cuando me conociste Siento que no me quieres y que no correspondes al amor que me da Siento que no me quieres y que no correspondes al amor que me da Ya no te quiero, ya no te amo, ya no te vivo Por mi no vale la pena estar sufriendo por tu amor Ya no te quiero, ya no te amo, ya no te vivo Por mi no vale la pena estar sufriendo por tu amor Ya no te quiero, ya no te amo, ya no te vivo Por mi no vale la pena estar sufriendo por tu amor Ya no te amo, ya no te amo, ya no te vivo Por mi no vale la pena estar sufriendo por tu amor Por mi no vale la pena estar sufriendo por tu amor Cora, si, suriendo y suro Cora, si, suriendo y suriendo y suro Que rico buenazo, primicia Lo dado para la gente Lo más reciente se llama Siento que ya no me amas